precioso vamos a conversar con mayor ansibia muy bien buenas tardes marcelo buenas tardes cómo están ustedes bien muy bien la temperatura que está tan agradable sí sí marcelo cómo está buen día buenas tardes pero muy bien me reía de la cotación de calo porque es un infierno pero él vive en el infierno él vive en el infierno convive con con personas del infierno tiene esa característica últimamente fundamentalmente por el movimiento de los precios de las cosas pero no solamente esto no solamente esto te queríamos preguntar con carlos bueno esta noticia de la ruta del dinero que la cámara federal ha revocado el sobreseguimiento de cristina kirchner no y va a ordenar seguir investigando la como corresponde qué análisis puede hacernos de esto este marcelo bueno la justicia federal ha demostrado no en su totalidad pero muchos jueces y cámara independiente y que están aplicando la ley y el derecho lo hizo cuando ilegalmente una sala de una cámara de juicio la sobre selló sin hacer el juicio en el tema usted su y los auce que la causa precedente de la causa por la cual fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos la causa de vialidad nacional en las obras de santa cruz fue también el sobrecimiento el sobrecimiento que fue revocado por la cámara en la causa del memorándum con irán todas causas estas dos donde bueno el pueblo tenía la oportunidad de escuchar de ver las pruebas que había juntado la fiscalía para elevar la causa juicio y la defensa que debía tener cristina para explicar que esos hechos no constituían delitos pero bueno en ese momento esta sala de estos jueces obligados y otros más así el nombre de estos jueces es sin hacer el juicio la sobreseyeron cosa que es inédita porque una vez una causa llega a juicio oral y público se tiene que hacer y éste se termina con una sentencia condenatoria absolutoria y esto le pasa a cualquier hijo de vecino menos a cristina entonces la corte en estas causas como ahora la de la chuta de dinero bueno ponen las cosas en su lugar y se van a poder hacer los juicios oral y público y como pasó con la causa de vialidad nacional la sociedad argentina va a poder escuchar va a poder sopesar la acusación las pruebas que sostiene la acusación y la defensa de cristina fernández kiner de no haber cometido un delito y luego la justicia de la sentencia creo que que es muy importante para cerrar la grieta no hay posibilidad alguna de cerrar la grieta si no es con justicia porque no se construye una nación sobre la base de la impunidad claro y sobre todo acá está en tela de juicio siempre la corrupción y creo que definitivamente el estado argentino está pasando por uno de sus peores momentos en lo económico a raíz de este desmanejo que ha tenido arrancó fernández con 250 mil millones de dólares se fue a 400 mil millones de dólares no hay país que aguante está este esta situación no 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 hay posibilidad alguna por eso bueno introducimos en este reportaje jocosamente hablando del infierno y la verdad que la economía argentina está en llama y la sociedad votó para poner fin a un capítulo que había llevado esta situación económica a esta situación extrema donde las cosas no tienen valor no tienen precio donde suben cotidianamente donde todo el esfuerzo no es recompensado donde no hay posibilidad de progreso y a su vez teníamos que aguantar y soportar impunidad de los corruptos del gobierno este nacional y popular que está llegando a su fin aún sabiendo de lo que se viene una gran incógnita de muchas incertezas pero bueno la gente prefiere el salto al vacío a seguir con lo mismo y bueno llega el momento ahora de lograr acuerdos para evitar que ese salto al vacío sea una nueva caída creo que los argentinos y en el caso particular de san juan entramos a un escenario político donde la responsabilidad de la dirigencia de los que tengan cargos en ambos en todos los órganos de poder el ejecutivo legislativo judicial van a tener la alta responsabilidad de no fracasar en de lograr sacar a la argentina de esta decadencia y comenzar una senda de control de la inflación de crecimiento de creación de trabajo para que bueno la argentina y los argentinos volvamos a creer a creer en la democracia en la política como instrumento imprescindible como un ámbito necesario para mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones y esta semana este marcelo vencen 3.6 billones de de las lelix no el desarme que los los bancos tienen muchas dudas y el plan del eminente ministro no un desafío que va a tener el presidente mi ley para tratar de resolver este tema que afectan la economía doméstica si la gente lo tom y ley masivamente en segunda vuelta para que ayer el tema de la inflación seguro y bueno haya tenido en estos días desde la victoria del 19 de noviembre a la fecha un giro en cuanto a sus propuestas ya no no habla de dolarización no ataca la casta como causa principal del del desastre el desorden de la economía nacional y y bueno se ha acercado a sectores políticos y económicos que proponen otra cosa creo que tiene la legitimidad del voto popular para no fracasar y no va a ser sencillo va a llevar su tiempo por eso digo que la argentina entra en en un escenario inédito genera mucha angustia porque si algo como caracterizó en estos últimos años es por construir trincheras a generar grietas crecer sobre la denostación la descalificación el ninguneo del adversario y una democracia se quiere de diálogo de consenso de conocimientos un desceder de saber que no todo se puede conseguir y bueno este es el desafío que tiene por delante mi ley que llegó a la presidencia de la nación sobre un discurso muy populista de un discurso muy agresivo un discurso que en vez de construir puente los demolía y bueno se encuentra con una minoría extrema en el congreso de la nación sin gobernadores creo que solamente tiene dos tres intendentes en todo el país entonces debe cambiar radicalmente no solamente su discurso y predisposición sino que debe pasar de aquello que lo hizo exitoso para ganar las elecciones a otro modelo que lo permita ser exitoso para poder tomar la inflación y poder bueno resolver el principal clamo de los argentinos que ordena la economía y esto no lo puede hacer solo necesita que la oposición colabore fundamentalmente quien es oficialismo a partir de diciembre pasa a ser oposición digo por el control ellos tienen en el congreso de la nación de diputados de senadores también el control de muchas provincias porque bueno acá hay un gran temor de que salimos una vez de llano comienza a desestabilizar el gobierno de mi ley lo hizo sin miramiento alfonsi lo hizo con de la rúa lo hizo con macri y que eran presidentes que llegaban con una mejor situación política es decir poder político y activo en provincia territorio cosa que carece de mi ley entonces esta debilidad debe convertirse en una fortaleza construida por todos los argentinos fundamentalmente por los sectores de poder por la oposición para poder como digo no una respuesta inteligente y factoria a los argentinos que quieren terminar con la inflación ahora marcelo san juan aparece ya el 10 de diciembre con un nuevo gobierno creo que es importante esto porque de 20 años interrumpido para el judicialismo nos llevó a manejar con un criterio yo diría autoritario en muchas de las cosas que tiene que ver con la tarea en sí misma y eso llevó a una situación muy muy delicada hoy san juan con los rego a la cabeza y fabián martín para tener que hacer un trabajo de hormiga para encontrar las soluciones que van a necesitar uno decía antes que cuando había hablado de tantas cosas que se estaban haciendo por parte de masa hablaban de que ya hasta peligraba la coparticipación marcelo si en realidad lo que ha hecho más hay un daño que ahora hasta los propios gobernadores peronistas piden que se revise que fueron esas leyes que se sacaron con una en sentido estrictamente electoralista de eliminar ganancias a los ingresos de determinado nivel de trabajadores y eliminar el iva en el consumo de cierto producto para san juan significan 65 mil millones de pesos menos para el periodo 2024 es muchísimo plata carlos y gonzález muchísima y con tenemos el riesgo de que además de eso haya un replanteo con el tema de la obra pública que sea financiada por el sector privado y no por el estado y el sector privado invierte donde tiene ganancias y en este sentido san juan no es una provincia atractiva para obras públicas financiadas por el sector privado en gran parte de responsabilidad de las últimas dos gestiones que se fumaron si me fueron invertido en cosas que hoy vamos a ver en carne propia que eran innecesaria el odromo el autódromo y una serie de fiesta que significaron la educación de cientos de millones o miles de millones de pesos cientos de millones de dólares que se van a extrañar que se van a hacer falta para hacer una transición para que el sector privado crezca conjuntamente y con la colaboración del estado y que bueno hoy puede que no ocurra porque el ajuste pueden llegar a estos sectores de la obra pública entonces bueno acá en san juan como la nación se va a necesitar de mucho consenso de una concepción de la democracia como consenso no hay mucho margen la gente tiene en la miga la política y a los políticos como los principales responsables de la crisis de la desgracia y esto significa diálogo y consenso va a controlar el poder ejecutivo por decisión popular pero bueno sabemos que por una equivocada y lamentable decisión del tribunal electoral provincial que dividió el comicio de los diputados provinciales con la de gobernador no se refleja en la legislatura la mayoría que sacó o llegó el de julio entonces va a ser en la oposición que interesa mayoría absoluta y de ello va a depender poder hacer reformas institucionales formas estructurales que nos permitan bueno que san juan siga funcionando y adaptándose a los cambios que van a venir en el mundo como la nación y esto no se hace con personajes que lo que está buscando es bueno el fracaso en la próxima gestión para volver en el poder 20 27 si es la postura de la futura posición de san juan bueno no van a estar a la altura de las circunstancias no van a estar respondiendo a la que la sociedad se ha expresado que distribuir el poder en lo municipal nacional y provincial a distintas manos eso el momento que empezamos a transitar desde siempre es una concepción de la democracia como consenso lograr los acuerdos hasta donde se puedan y evitar o abstenerse que están en la oposición de generar problemas políticos para bueno frustrar la gestión que se inicia el día de diciembre de la provincia de san juan claro y uno de los talones de esquíles carlos que siempre hemos coincidido con contigo y que tan interesantemente lo planteaba marcelo lancibia al igual que digo seguí el tema de la gestión de los recursos hídricos no este impacto de la sequía y la estrategia ponen en vigor lo que vos ha estado comentando no de los gastos que han sido expresados en forma muy suntuosa por parte del sector político y que no ha invertido justamente en este tema que son los recursos hídricos que necesita la provincia para la producción entonces allí vemos un talón de aquiles que lo va a tener que solucionar los riegos no bueno la mega sequía se sabía que iba a pasar en san juan hace 15 años atrás habían informes científicos que indicaban que lo que está sucediendo en san juan hace 5 o 6 años se venía y tanto la gestión de gioja como la gestión de uñac despreciaron esa es informe esto interesante porque cuando se dice que mi ley y esto es verdad él lo ha manifestado que el cambio climático es un cuento chino bueno acá en la provincia es cuando que se rasga la vestidura durante la campaña manifestándose defensores del medio ambiente no hicieron nada para preservar y remediar el tema hídrico en una provincia que un desierto y que es lo que es gracias al agua y a su administración y si va a impactar enormemente en la gestión que se inicia ya informe que son dramáticos más de la mitad del área cultivable de las chacras se van a perder y esto ya es una acumulación cíclica de hectáreas que se van perdiendo por falta de agua por falta de rentabilidad por los altos costos de producción y eso significa menos riqueza menos trabajo menos oportunidades para la provincia de san juan bueno esta es lo que que el próximo gobierno estoy convencido va a acertar que son en las prioridades en la prioridad era invertir en la infraestructura hídrica prevenir y remediar lo que iba a pasar que es la falta de agua por la sequía con diques que no producen energía que tampoco sirven mucho para la cuestión turística porque tienen una cota muy baja incluso una cota tan baja que están en riesgo su subsistencia como dique y esto es la responsabilidad de un gobierno que teniendo el dinero porque acá no es un problema que no se tuvo el dinero se lo tuvo y no se lo aprovechó no se lo utilizó inteligentemente se prefirió el pan y el circo más el circo que el pan porque el pueblo san juanino realmente gran parte de él está pasando mucha hambre producto de esta gestión pero bueno al priorizarse el circo hoy estamos pagando ese pato de la boda pero bueno la sociedad ya lo entendió y expresó en el voto el cambio de gobierno y le tocará la gestión de ollego llamar esto este daño que ha hecho en las dos anteriores gestiones por eso creo que en ese tema tan sensible tiene que haber una reflexión por parte de los que van a ser opositores y prestar la colaboración desde la legislatura provincial para bueno poder resolver esto que significa mucha riqueza que se puede perder san juan muchos puestos de trabajo directos indirectos y bueno también termina impactando en el estado porque las personas en el sector rural que pierdan su trabajo en las chacras en las fincas y en otros emprendimientos productivos agrarios industriales bueno obviamente van a golpear las puertas del gobierno para entrar en el estado y así es como tenemos un estado sobrecargado de personal que se ha convertido en un dador de empleo como un regulador de la desocupación en la provincia y esto lo ha hecho Gioja no hay que repetir esos sores y quienes cometieron estos sores tienen que colaborar para enmendarlos claro que sí y además creo que es la gran oportunidad que tenemos porque el país está incendiado como decimos metafóricamente pero ojo la situación no da para más y ahora están apareciendo algunos peronistas con ganas de colaborar con mi ley ojalá no bueno es obligación de todos los argentinos colaborar con el próximo gobierno porque el próximo gobierno asume con un gran legitimidad popular pero con una gran debilidad institucional lo peor que puede hacer el justicialismo es rápidamente pasarse a la ofensiva y tratar de que fracase la gestión de mi ley todos sabemos que la sociedad tiene muy poca paciencia a los nuevos gobiernos para que se acomoden y para que tomen las medidas duras que permitan encaminar la situación económica del país esto pasa en argentina y pasa en otra en otras sociedades pero bueno a esto hemos llegado por responsabilidad del peronismo por responsabilidad de masa por la pésima presidencia de alberto fernández entonces tiene que haber una reflexión de parte de ellos y decir bueno vamos a acompañar a tomar las medidas que se tengan que tomar para poder bajar la inflación este tema de las lelix este tema del cepo cambiario este tema de los distintos dólares que que bueno ha generado una gestión que se encerró en sí misma que nos aisló del mundo que que bueno que que no permitió las importaciones ni que se pudiera exportar para ver si pueden llegar en condiciones óptimas elecciones y ganarla bueno ellos mismos que crearon este desastre tienen que ahora prestar colaboración para salir del mismo luego habrá tiempo como hay en toda democracia de la confrontación de la diferenciación etcétera pero bueno tiene que haber también un tiempo de comprensión de colaboración de diálogo y de construcción de aquellos acuerdos que nos permitan salir de esta crisis y no bueno siempre se puede caer más bajo pero que sepa y en los responsables de estas políticas que la sociedad ya ha demostrado en este 2023 que puede votar de manera tal que muchos mitos van cayendo como que este país solamente puede ser gobernado por grandes estructuras políticas partidarias bueno entonces me parece que que la sociedad no está viendo y nos va a interpelar a cada uno de nosotros de lo que hagamos dentro del gobierno provincial nacional y municipal en poder resolver los problemas que tenemos los argentinos acá toni me envía una pregunta carlos para marcelo de unos oyentes y en referencia a tu paciencia y a tu generosidad bueno la pregunta es si te han convocado del sector de orreo para colaborar y en la prestación de algún de alguna de tus especialidades este marcelo bueno mira nosotros cuando me junté con ollevo hará un poco más de un año atrás para unir lo que era la oposición en aquel momento consenso y chihuahua lasto y y juntos por el cambio pusimos sobre la mesa la inquietud que teníamos los dos de poner fin a 20 años hegemonía política del justicialismo ese era nuestro propósito y lo logramos se logró a desplazar al justicialismo y sus aliados del poder de la provincia de san juan se terminó con 20 años de esa hegemonía 24 veces sido dramáticos para la provincia y logramos la alternancia a partir de ahí nunca hemos conversado ni hablado del tema de los cargos o llevo el gobernador electo con una enorme legitimidad popular él está formando su gobierno y él sabe que nosotros estamos para colaborar para acompañar y defender este gobierno que se inicia el 10 de diciembre cualquiera sea el lugar donde nos encuentre perfecto muy bien muy claro bueno marcelo muchísimas gracias por estos minutos creo que es importante colaborar este es un buen momento y además creo que la situación del país minuto a minuto se está desangrando con esta rémora que ha dejado el el masismo porque masa con su frente renovador colaboró y por supuesto este armado de querer ser él el presidente el candidato presidente bueno capaz que le restó la chance yo creo que cayó en la trampa de de kicillof y sin duda esto fue bien armado por el kirchnerismo y bueno como un novato cayó en esta en esta situación utilizando todos los recursos es muy interesante lo que plantea gonzalo porque gran parte de lo que puede ser la solución o el agravamiento de la crisis en argentina está en la relación de la nación con la provincia de buenos aires del conurbano de la provincia de buenos aires muchas cosas que plantea mi ley implica bueno una una reconsideración de esa relación y esa tensión históricamente ha sido muy muy dura entre la provincia de buenos aires y la nación ya kicillof ha empezado a abrir el paraguas está pidiendo endeudamientos durante el gobierno de fernández kicillof se llevaba más del 50 por ciento de los fondos discrecionales que la nación disponía para las provincias nosotros teníamos una participación en esa distribución pero la provincia de buenos aires le permitía tener una irresponsabilidad fiscal enorme porque sabía que tenía atrás un banco que le prestaba lo que fuera para mantener el control político del conurbano bonaerense de esa tensión seguramente se va a jugar gran parte de las tuertes el gobierno tanto de mi ley como del gobierno de de kicillof de allí la importancia de que haya un hayan acuerdos federales que no incluya las 24 provincias incluso san juan para resolver este nudo como dice carlos pañi que constituye el conurbano bonaerense porque lo que pasa ahí termina repercutiendo a lo largo y a lo ancho del país y nos impacta a los sanjuaninos así que hay muchas cosas para hacer y me parece que la política de la confrontación que caracterizó al quinerismo o la la política de que tuvo macri de tratar de seducir a los gobernadores justicialistas sin pedir nada a cambio debe ser se planteada en este nueva en esta nueva gestión que empieza el día de diciembre la nación obviamente que tiene que asistir a las provincias pero lo tiene que hacer a cambio de cosas por ejemplo terminar con los feudalismos provinciales o con los feudalismos en el conurbano bonaerense terminar con las reelecciones indefinidas terminar con que un gobernador o un intendente del conurbano tenga la suma del poder público en su distrito permitir que la democracia comience a funcionar en estos distritos es decir, se trata de evitar los gildos infran trabajar en la relación federal con un sentido de colaboración para que las provincias no sufran pero tampoco alimentemos a personajes antidemocráticos y autoritarios a los gildos infran y tampoco permitamos que el conurbano bonaerense en su caótica forma de llevar adelante la vida política se convierta en un problema para toda la Argentina claro, y una gran venganza que va a aparecer de parte de Kicillof por supuesto, por eso va a querer vengar de esto y yo creo que es una oportunidad también para el país Marcelo, ¿no? totalmente, ahora Kicillof va a tener que demostrar que sabe gobernar sabiendo de que los recursos hay que crearlos y no pidiéndole o tirándole de la manga al gobierno nacional no olvidemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dictó una sentencia cautelar para que se le devuelva a la ciudad de Buenos Aires lo que Alberto Fernández durante la cuarentena le sacó de una manera ilegal así que bueno, estos son los desafíos que tenemos para adelante así como el desafío de los sanjuaninos es defender nuestros recursos de nación que vienen de la nación pero que esos recursos que vienen de la nación vayan siendo la base sobre la cual los sanjuaninos comenzamos a crear un sector privado dinámico creadores riqueza, insertos en el mundo por conocimiento y productividad porque si no vamos a seguir siendo una sociedad que vive del Estado si el Estado le va bien, a los sanjuaninos vamos bien el día que el Estado no paga salario, esta provincia se derrumba entonces, bueno, así como necesitamos un Estado dinámico, inteligente colaborativo con el sector privado necesitamos una explosión enorme del sector privado para que este sea el motor de la economía de la provincia de San Juan y cuando vengan estos ajustes como va a venir ahora lamentablemente durante el gobierno de Milley bueno, el sufrimiento de los sanjuaninos sea el mínimo posible o por qué no, ni lo sentamos claro, vos fijate que la gestión de Uñac de 8 años no ha sido tan satisfactoria como uno cree hoy estamos pensando en muchas de las cosas que se han hecho cambiarlas, porque ustedes lo han dicho montones de veces en el deporte, en muchas actividades y siguen haciendo cosas para gastar vos has visto, hasta el último momento que se están retirando el gobernador Uñac lo que ha hecho fundamentalmente es administrar la renta es como si uno tuviera 50 departamentos heredados por el padre y no sabe qué hacer con la plata un día te gastás una fortuna en un restaurante llevando a todos tus amigos otro día te vas de viaje y te gastás toda la plata pero no la producí, viví de renta bueno, esa renta ahora está menguada por la inflación y la devaluación y los sanjuales tuvieron un desafío que ese dinero que nos viene de renta de los 50 departamentos que hemos heredado nuestro padre bueno, tratar de construir 10, 20, 30, 100 departamentos para que genere más renta y esos departamentos que se van a construir con los dineros que viene a la nación se llama sector privado y esto es lo que no hizo Gioja esto es lo que no hizo Uñac porque en ello, en el fondo, la política que estaban llevando a cabo era del control social y electoral del sanjuanino para ello hacer crecer el Estado para brindar bienes y servicios o simplemente para hacer la ficción de crear empleo público de crear trabajo era con el único afán de mantenerse en el poder cuando no se dan cuenta que si usted crea trabajo, progreso desde el Estado para el sector privado también va a tener chances electorales lo que pasa es que esas chances electorales van a estar limitadas por la constitución entonces se va a quedar uno o dos periodos no se va a querer quedar de por vida como intentó Gioja y que bueno, por su siniestro en el 2013 se le interrumpió esa posibilidad o lo que pretendió hacer Uñac y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le puso un freno aunque él siga insistiendo que él no puede participar porque reprochando es la Corte Suprema cuando llegó a la verdad si él es un republicano tiene que acatar el fallo y no cuestionarlo que lo cuestionen los jurisconsultos los doctrinarios siempre un excelente análisis de Marcelo al respecto de estos temas y tantos otros que le planteamos y con solvencia puede resolver y desenmarañar estas implicadas cuestiones que se van produciendo a nivel nacional y provincial y entendemos un cachito más lo que pasa Marcelo, muchas gracias bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por la consideración hacia mi persona se lo merece un fuerte abrazo un abrazo ahí estaba yo creo que es importante estas reflexiones